Bueno, para nadie es un tema lejano saber los conflictos que se están viviendo hoy en día por el tema del agua, que afortunadamente en algunas partes del país ya comenzó a llover, que esas 210 presas más importantes que tenemos en la República Mexicana, donde más de la mitad tienen un nivel de almacenamiento entre el 27 y el 30%, podrían llenarse un poco más debido a las fuertes lluvias que se están presentando, mientras que algunas instalaciones en estados como Guanajuato, Michoacán, pues lamentablemente las presas están prácticamente secas. Para hablar más de este tema, de si realmente las lluvias que se están llevando ya estos días o que se están presentando más bien estos días en algunas partes del país, pudieran ayudar a llegar a ese punto cero donde lamentablemente algunas presas se quedarán ya sin agua, originando serios conflictos sociales. Me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez Márquez, para que nos platique un poquito más sobre estos factores que yo creo que son determinantes para la sociedad mexicana. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Paul, quiero saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, ¿cómo están viendo ustedes del Consejo Consultivo del Agua el tema de las lluvias? Si realmente esto podría ayudar a que este día cero que se esperaba en algunas presas pudiera soslayarse, que se pudiera dejar de lado y sobre todo los conflictos sociales que se podrían vivir en algunas partes del país en caso de que no pudiera haber agua, Raúl. Sí, cómo no, Paul. Yo te diría que tenemos una buena y una mala. La buena noticia es que bienvenidas las lluvias a raíz de esta temporada de ciclones y de la tormenta tropical, Alberto, que prácticamente acaba de pasar, pues bienvenidas las lluvias. La mala noticia es que son insuficientes por el daño que sufrieron los acuíferos en las aguas profundas y sobre todo, como bien lo apuntaste hace un momento, en las aguas superficiales, las presas, ríos, arroyos. Sin duda ayuda, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, tendríamos que tener este tipo de precipitaciones pluriales durante meses interrumpidos para poder llegar a recuperar los niveles que teníamos hace años. El ejemplo muy claro, tú lo acabas de decir, es el Herma Kutamala, en donde se está muy dañado de las tres, cuatro presas que conforman el Herma Kutamala, Valle de Victoria, Valle de Bravo, pues desafortunadamente están muy abajo de su nivel y comparado con lo que tenía el año pasado, menores de 30%, como bien lo apuntabas, cuando hace un año o dos tenían alrededor del 60%. A pesar de estas lluvias, no van a ser suficientes, Paul. Pero bueno, bienvenido en esto. No es el mismo caso que en el norte del país. Afortunadamente en el norte del país, en el caso de Nuevo León, Samaulipas, ha sido mayor la precipitación y evidentemente presas como Boca, como Terellas, Cierro Prieto y otras más en Nuevo León, están teniendo una mayor acumulación y eso es una buena noticia. ¿Qué es lo que puede pasar, Miguel? Lo que tú acabas de decir, esto va a seguir en unos días, son fermentas tropicales, huracanes, ciclones, que bueno, tienen un cierto ritmo, pero que no son permanentes, tienen una intensidad y que se van a acabar en unos días, en una semana, no tenemos la certeza de cuánto llegue, cuánto llueva, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener un plan muy claro para tener un plan nacional hídrico en la próxima administración. Es importantísimo, Paul, que hagamos un llamado a las próximas autoridades federales que tomarán posición a partir del 1 de octubre para que la gestión del agua en México sí sea una prioridad y esa prioridad cómo se refleja en el presupuesto, que haya mayores recursos para un tema tan importante como el sector hídrico y que llegue a evitar lo que bien apuntabas, el problema de la conflictividad del agua, el problema de los posibles problemas sociales, conflictos sociales por el agua en el desabasto. Recordemos que venimos de una sequía muy extensa, de dos, tres años en la mayoría del país, afortunadamente ahora se rompió por estas circunstancias, pero teníamos un 82% de sequía en el territorio nacional y es un dato impresionante. El incremento en la temperatura global también ha sido muy, muy, muy desafortunada y ha llevado a estos temas. Entonces, Paul, yo te diría que lo que nosotros debemos hacer, además de insistir en una cultura de entidad y sustentable del agua, es enfocar nuestras baterías a que las autoridades y todos los que estamos relacionados con el tema del agua nos enfoquemos a un plan nacional hídrico 25-30, que sea de largo plazo, no termine el 30, que sea transicional, que tengamos una adición de largo plazo, que se invierta mayores recursos. Los organismos internacionales hoy recomiendan al menos que se invierta un punto porcentual del Producto Interno Bruto del país. En esto no lo hemos hecho. En este momento solo se han invertido por año 62 mil millones de pesos, que es totalmente insuficiente para algo tan importante como la seguridad hídrica. Al menos están recomendando un punto porcentual, más o menos son 320 mil millones de pesos al año. Sabemos que el año que entra va a ser un año económicamente muy difícil, va a ser muy complicado que se pueda el gobierno dedicar recursos fiscales, pero al menos medio punto, Paul, medio punto y que se incremente el tema de políticas públicas a través de incentivos en mayor innovación en tecnología. Claro. Tratamiento de agua, recuperación, todo lo que tú conoces, reuso, reciclaje, que debemos incorporarlo, incorporarlo y sobre todo los sectores, y por eso termino en esta parte, de lo más importante, de acuerdo a los que más consume el agua. El sector agrícola es el que más consume agua en este país, el 76% del agua lo consume el sector agrícola, pero no tiene recursos para serenificar el campo, para tener un suficiente del agua. Y ahí el llamado a las autoridades para que volteemos a ver como un área de oportunidad el sector agropecuario y el sector público urbano, Paul. Desde hace años, Raúl, yo recuerdo que desde hace varias administraciones ha habido problemas de agua y no se invirtió en infraestructura para, por ejemplo, capturar toda esta agua que de pronto llega en las lluvias en varias ciudades. Mucha se desperdicia, mucha no se llega a captar nuevamente para llenar presas, para llenar almacenamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tendrá la próxima administración otra vez, mi querido Raúl. Totalmente cierto. No es solo esta administración. Esta administración no puso, creemos nosotros, el énfasis correcto, pero viene de otras administraciones atrás. Creo que es importante que el destino ya nos alcanzó. Tenemos una variable distinta a otros años que se llama cambio climático, que lo estamos viendo día a día. Imagínate los incrementos de temperaturas inéditas que vimos en el país, aquí en el Valle de México, porque nunca la habíamos vivido. Pues es originado por el cambio climático. Entonces, tiene que enfocarse en ese sentido, porque no nos queda otro. O sí o sí lo hacemos, si no tendremos consecuencias tremendas, como llegar al día cero en muchos lugares. El tema de Kutamala, si las lluvias no continúan de manera importante como están hasta ahora, tendremos un grave problema en el Valle de México, porque recordemos que el sistema Kutamala abastece el Valle de México en un 30, 32%. Por si estas presas tienen menos del 30% de su capacidad de almacenamiento, pues vamos a tener un problema, porque también tenemos problemas en los mandos acuíferos. Recordamos que de los 653 acuíferos que hay en el país, 157 están sobreexplotados. Y adivina cuál es uno de los que están mayormente sobreexplotados. Correcto. En el Valle de México. Así es. Tenemos que hacer cosas importantes, pero enfocarnos en eso, una visión de largo plazo, mayores recursos, mayor innovación en tecnología y certeza jurídica por el agua. ¿Se han acercado, Raúl, a la nueva administración como para tratar ya desde ahorita comenzar a convencerlos de que es importante invertir o nos vamos al día cero? No, por supuesto. Desde las campañas elaboramos el Consejo Contigo del Agua y sus aliados un decálogo por el agua que le llamamos Compromiso para el Agua que vienen, que es una hoja de ruta de temas que no son nuevos, porque ya los expertos que en muchos años en esto lo han planteado, como los que nombré hace un momento, nos acercamos a los equipos de trabajo de las candidatas, concretamente ahora de la doctora Sheinbaum, tuvimos buena respuesta, tan buena respuesta que ya está incorporada en sus futuras de campaña, que ya ella ha hecho ya, como presidente electa, ha hecho ya pronunciamientos de qué es lo que se debe atender. Entonces nos da mucho gusto. Ahora esperemos que se cumpla esto y que los recursos sean suficientes. Nosotros decimos, sí hay recursos, lo que pasa es que están mal entendidas las prioridades. Entendemos nosotros que si no hay un tren maya o no hay una refinería, no pasa nada. Pero si no hay infraestructura hídrica para abastecir de agua a la población y a los sectores productivos, ahí sí va a haber un gran problema, un problema muy grave. Perfecto. Raúl, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y pues pendiente de lo que estén haciendo en el Consejo Consultivo del Agua y pues esta unión que están haciendo con otros especialistas para tratar de convencer a la nueva administración de que hay que meter la inversión al tema del agua o nos vamos a meter en serios problemas. Muchas gracias, Raúl. Sin duda, gracias a ti por el interés. Saludos a tu auditorio, buenas noches. Muchas gracias.